Bienvenidos a su casa, a una fortaleza. El propósito de la visita de todos ustedes que les invito al Palacio de Santa Catalina es para que vean el estado que estamos dejando este lugar tan hermoso, que tiene tanta historia y que es responsabilidad de todas las familias que siempre han vivido aquí, pues el cuidarla y mantenerla de la manera más hermosa porque de verdad, esto es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos. Y todas las visitas que vienen a este lugar pueden recoger lo mejor de lo que somos como isla y como puertos pequeños. La oficina de primera dama pues viene entre una, la que se encarga, o sea, de velar que la mansión esté de manera adecuada. Aunque uno tiene un personal que se encarga de eso, pues obviamente uno está constantemente reuniéndose con ellos y haciendo recorridos para ver que algo necesita estarse manteniendo. Y esto es una estructura de casi 500 años, 470, ¿verdad? 470 años. 470 años. 470 años. Por lo tanto es una estructura que requiere de mucho mantenimiento, un mantenimiento distinto al de una casa común y corriente. Así que hay que, como se dice, hay que estar como encima de ella todo el tiempo para que luzca como luce ahora mismo. Nosotros no invertimos muchísimo en hacerle cosas nuevas, ni mobiliario nuevo, sino que lo que hicimos fue mantener y cuidar aquello que se había enfocado en la restauración. Hay que amarlo porque tiene mucho de nuestra historia, mucho de lo que somos como país. Esto le pertenece al pueblo de Puerto Rico y al igual que el señor gobernador que nos afectó a la familia antes de venir aquí. Y nos habló de la responsabilidad que teníamos tan grande de cuidar este lugar, de tratarlo con el respeto que se merece, un palacio de la Santa Catalina que nos da, que demuestra a las personas que nos visitan de lo más lindo y de lo más hermoso que tenemos como encuentro. Gracias por ver el video.